La representación en pleno de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado comunicó la decisión de separarse de la mesa de diálogo que analiza la situación del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte y desconoce como interlocutor en ese foro al titular de trabajo, Alfredo Hasbun. Según los representantes empresariales, el titular de trabajo insiste en que debe prevalecer como tema de discusión el aumento del 1% de la cuota obrera, incumpliendo con ello el acuerdo con el que se conformó la mesa de diálogo. Según la UCAEP, esto a pesar de que quien ahora está al frente de la presidencia ejecutiva de la institución Fernando Yorca, dijo ante la directiva este jueves que el aumento del 1% es ya un acuerdo en firme. De manera que de momento tomamos la decisión de retirarnos de manera temporal hasta que el gobierno sea claro y no tengamos un presidente de la Junta Directiva que dice una cosa y un ministro que sigue insistiendo en otra y además diciendo cosas tan serias como el que para ellos es indiferente las decisiones o irrelevante las decisiones que una Junta Directiva haya tomado y que ahora lo que impera es lo que una mesa de diálogo se haya decida. Porque recordemos además que las decisiones que han sido tomadas en la Junta Directiva de la Caja han sido tomadas bajo criterios técnicos. Según el presidente de UCAEP, por el momento es un retiro temporal de la mesa de diálogo a la espera de que el presidente de la República aclare si se respetarán o no los acuerdos que abrieron ese espacio de negociación. Según Franco Pacheco, el ministro de Trabajo le indicó en una conversación telefónica que él no es autónomo y depende de las decisiones del presidente de la República y el Consejo de Gobierno. Un caso que nos parece no compete. Entonces ahora nos llama poderosamente la atención que sea el mismo ministro con el cual nosotros llegamos a un acuerdo de que este tema no iba a ser tratado en dicha mesa, el que más insiste en que el tema se haya llevado a la mesa. Esta mañana me permito conversar con él y le hago la pregunta y le recuerdo el acuerdo que él tuvo con nosotros y su respuesta es que él no es autónomo, que él depende de las decisiones del Consejo de Gobierno y de las decisiones del señor presidente. Entonces nos preguntamos si es que entonces de ahora en adelante tenemos que hablar solo con el presidente. Además, los representantes de UCAEP reiteraron su oposición al proyecto de ley aprobado ya en primer debate que permite el traslado de docentes del régimen de invalidez, vejez y muerte al sistema de pensiones del magisterio y anunciaron que pedirán el veto de la ley. Y el trabajo infantil afecta a más de 30 mil menores entre los 5 y los 17 años de edad este lunes.